Platícanos las actividades que se realiza. Bueno, mira, el sistema DIF obviamente tiene la obligación y la participación de atender a la ciudadanía en consulta médica, en asistencia social de toda índole. Tenemos consulta médica, tenemos consulta dental, tenemos atenciones dentales en procedimientos para, por ejemplo, empastes, limpiezas, tenemos brigadas, hacemos brigadas para la población más vulnerable, llevamos medicamentos, llevamos en ocasiones a médicos especialistas, compañeros nuestros que nos dan el apoyo para poder servir. Entonces, es una atención en conjunto, tenemos un gran equipo de trabajo, todos somos médicos certificados, no tenemos ningún problema con respecto a la documentación ni con respecto al currículum de nuestros compañeros, entonces brindamos una atención médica de calidad. Respecto a las brigadas, ¿ya se están presentando las colonias? Sí, estamos yendo a colonias, estamos dando mucho apoyo a asociaciones civiles. Nosotros, afortunadamente, nos catalogan como un punto muy importante para poder brindarles ayuda a organizaciones civiles, porque tenemos la experiencia de ir a ayudar a personas que más lo necesitan. Hacemos brigadas con mucha frecuencia, atendemos a maquiladoras, les damos servicio, les digo, a organizaciones civiles, y por nuestra propia cuenta, vamos y hacemos brigadas a las colonias que más lo necesitan. ¿Sin ningún costo? Sin ningún costo. ¿Ya por último, para que vietas a la comunidad, que si tiene alguna enfermedad de salud o algo que existe? Por supuesto, aquí tenemos las puertas abiertas para toda la población. Tenemos atención médica de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde en el DIF central. Hay otros centros del DIF que están distribuidos en distintas zonas de la ciudad, que también hay atención médica, hay atención dental. Invitamos a la población para que si necesitan recibir una atención médica o necesitan un apoyo, si van a otro lugar a solicitar atención médica y no logran tener completo su tratamiento o necesitan otra evaluación, pueden acudir con nosotros. Nosotros estamos en la mejor disposición de ayudarles.